Soy Ernesto Vladimir Becerril Bustamante, soy deportista, soy del Estado de México, soy de atleta y quiero que conozcan un poco mi historia. Bueno, yo llego al deporte primero como hobby, por gusto, después de incursionar en el deporte, en el atletismo, primero un poco de forma recreativa, por salud, obviamente. Yo llego con un poquito de sobrepeso a lo que es el deporte, entonces yo lo veo inicialmente como salud. Después se vienen dando los buenos resultados, digo, a nivel regional y posteriormente ya con un poquito más del objetivo, de resultados más importantes, pues se viene dando ya el resultado a nivel estatal, a nivel nacional y bueno, pues ahí está el salto, a nivel internacional, que es donde es la máxima aspiración de todo deportista, poder representar a su país. Prácticamente he pasado toda mi vida inmerso en el deporte. Yo provengo de una familia que, desde que recuerdo, ha estado en el deporte, por recreación principalmente. Yo ya lo vi un poquito más como con fines competitivos, pero prácticamente desde la infancia he estado involucrado en lo que es el deporte, atletismo y recientemente también el ciclismo. Lo que hice fue integrar los dos deportes y dio como resultado el duatlón, que gracias a esa capacidad que descubrí que tengo, pues bueno, se fueron dando grandes resultados. El duatlón, bueno, es una disciplina que consiste en el atletismo y en el ciclismo, los dos deportes combinados en una sola competencia. Como duatleta ya llevo cerca de ocho años compitiendo a nivel nacional y ya llevo cerca de cuatro años clasificando para campeonatos mundiales. Me ha tocado estar en Canadá, en Dinamarca, en España, en Canadá dos veces y en este tipo de eventos que son de carácter internacional ya tuve la fortuna de obtener dos medallas mundiales, dos medallas de bronce. A nivel nacional el duatlón está muy bien posicionado, incluso a nivel mundial. Está muy bien posicionado porque se han ganado medallas, medallas mundiales, digo, yo creo que el mejor parámetro para posicionar un deporte es precisamente los buenos resultados. Y en el caso del duatlón, a nivel mundial se han ganado bastantes medallas de oro, plata y bronce. El deporte me ha dado bastante satisfacción personal, sobre todo esa motivación que se necesita día a día. La vida deportiva es bastante complicada porque hay que integrarla, sobre todo cuando, en mi caso, por ejemplo, soy padre de familia, tengo una labor como cabeza de la familia y a eso tengo que sumarle el entrenamiento, por ejemplo. Entonces poder destacar en el deporte me da mucha satisfacción personal, me da satisfacción a la familia y, bueno, motivación para continuar. Es complicado, ¿no?, el deporte. Nos dedicamos al comercio. El negocio familiar, digamos, es la fabricación de muñecos de peluche. Nosotros provenimos de una zona en la que se... Es por tradición, se han fabricado los muñecos de peluche hace más de 30 años. Entonces, para complementar lo que es los gastos, ¿no?, para poder hacer el deporte, pues trabajamos en eso, ¿no?, en la fabricación de muñecos de peluche. Los muñecos se encuentran aquí en Sonacatlán, principalmente, y en Ocelotepec. Ahí tenemos un espacio, ¿no?, para poder exhibir, vendemos de menudeo, de mayoreo. Y, bueno, como fabricante de toda la vida de muñecos de peluche, pues yo les puedo decir que no es un producto de primera necesidad, pero sí es necesario porque, digo, siempre hay eventos, siempre hay cumpleaños, siempre hay, no sé, bautizos. Hay eventos en los que los muñecos de peluche son, pues, una pieza, un regalo muy adecuado, ¿no? Como deportista competitivo, el mensaje que quiero transmitir es que el deporte es esencial, ¿no?, en la sociedad. Es algo a lo que se le debe dar gran importancia. El deporte es salud, el deporte es vida, y la vida, pues, es lo máximo. Bueno, todo objetivo es posible de realizar. Es complicado, es difícil, es trabajo, es esfuerzo, es sacrificio, es disciplina. Pero, al fin de cuentas, el objetivo claro, la meta clara, es posible. Digo, es trabajo, es dedicación, constancia. Y, bueno, igual, para la gente que soporta, digamos, que anímicamente al deportista, quisiera darles el mensaje, que apoyen, que apoyen a sus familiares que hacen deporte, porque es bien importante. Un deportista sin ese apoyo se derrumba. Y, a veces, carreras deportivas quedan truncadas por eso. A veces, algo tan sencillo como la familia, por ejemplo, los papás, los hermanos, las esposas, que estén ahí, estén ahí soportando, porque a veces se pierden grandes talentos por eso mismo, la motivación. Son el soporte, ¿no?, de mi vida como deportista. Sin la familia, sin mi hermano, sin mis papás, sin mis esposas, sin mis hijas, pues, prácticamente, no habría nada, ningún motivo por el cual seguir sacrificándome, ¿no?, para poder obtener una medalla, un, no sé, un campeonato nacional, una medalla mundial. Es el motivo principal por el que soy deportista. A lo mejor, para ellos es más que evidente, ¿no?, pero yo, emocionalmente, pues, estoy contento. Les daría las gracias, ¿no?, por permitirme, ¿no?, seguir adelante en el deporte y que sigan ellos soportándome anímicamente como deportista. A las personas que me siguen o que me verán ahora de mi comunidad de Villacuautemos, pues, yo quiero invitarlas a que le echen ganas en el deporte, que no se desanime. Yo fui joven, yo sé lo que es tener ganas de ir a una fiesta o de ir con los amigos, pero échenle ganas, sean más constantes, sean más disciplinados. Y sus sueños ahí están, pero nunca se van a cumplir si no trabajan por ellos, si no se sacrifican un poquito y échenle ganas. Y a la gente en general, pues, que haga deporte por salud. La salud, como yo lo digo, es vida y la vida es lo máximo. La salud, como yo lo digo, es vida y la vida es lo mismo. La salud, como yo lo digo, es vida y la vida es lo mismo. Gracias por ver el video.